¿Qué es la unción de los enfermos? ¿Qué es la unción de los enfermos? ¿Qué es la unción de los enfermos? Es pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre este enfermito para que le fortalezca a su familia y a él en su enfermedad. ¿Qué es la unción de los enfermos? ¿Qué es la unción de los enfermos? Tarde o temprano quizás puedan tener un percance, a ella se les puede administrar la unción de los enfermos. Tercero, a cualquier persona que vaya a someterse a una intervención quirúrgica o a una situación que tenga que ver con peligro de muerte. Estas tres personas pueden recibir la unción de los enfermos, enfermitos en gravedad, ancianitos y personas que vayan a pasar o a cruzar un momento de peligro, de dificultad. Pues ese es el sentido de la unción de los enfermos. Y no esperemos tanto la sanación física, reitero esto, sino más bien esa sanación espiritual. Hay un texto del Evangelio cuando le llevan un paralítico a Jesús y le llevan lógicamente para que le sane de su parálisis. Y lo primero que hace Jesús es, tus pecados te son perdonados. Porque hay enfermedades espirituales más graves que las físicas. Y por lo tanto la unción de los enfermos lo que quiere restablecer es, sobre todo, la salud espiritual. Darle fortaleza, darle vitalidad al alma de este enfermito. Y así pues prepararlos, si así fuera el caso, para que se encuentren con el Señor. Ese es el sacramento de la unción de los enfermos. Dicho sea de paso, sacramento viene de dos palabras latinas. Sacrare, sagrado, y mentum, que significa medio, medio. Por lo tanto, sacramento significa medio para ser santo. O medio para ser algo sagrado. Esos son los sacramentos en nuestra Iglesia Católica. Son los signos eficaces de la gracia, como dice el Catecismo. Los sacramentos son la manera en la que Dios nos hace llegar su gracia a nosotros. Él nos ha dicho, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues esta vida en abundancia nos la hace llegar a través de los sacramentos. Así es que no hay que tenerle miedo a la unción de los enfermos. Antes se le llamaba extrema unción. Y por eso la confusión de que se creía que cuando se ungía a alguien era porque ya iba a morir. No, la unción de los enfermos es para preparar a la persona espiritualmente a enfrentar un momento de dificultad, un momento de peligro. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gustas dejarnos algún testimonio que hayas experimentado con algún enfermito, estaré pendiente en los comentarios. Que Dios te bendiga.